La leyenda del chupacabra se ha extendido a lo largo del mundo. Se trata de una extraña criatura que ataca y se alimenta de ganado, dejando cuerpos de ovejas y cabras mutilados y poniendo en alerta a los ganaderos, que temen por sus ingresos y por su vida, pues piensan que a falta de alimento puedan llegar a atacar a los seres humanos. El mito del chupacabra se origina en Puerto Rico y se extiende a todos los países de los Estados Unidos. Este ser es nombrado como un monstruo del tamaño de un oso pequeño, que posee una hielera de espinas de la cabeza a la cola y que tiene la capacidad de succionar la sangre de sus víctimas como un vampiro. Después de mucha investigación, se llegó a la conclusión de que el chupacabra se trataba en realidad de perros con sarna que habían perdido su pelaje, siendo en México uno de los países con más ataques a ganado y más documentados. Con esto, se pondría fin a esta leyenda. Pero desde Nueva Zelanda, una isla alejada, nos llegan informes de ovejas las cuales son halladas muertas y tienen la sangre succionada. ¿Habrá podido el chupacabras cruzar todo el Pacífico Sur hasta llegar allí solo porque se sentía perseguido? En Nueva Zelanda existe un animal muy especial, el Kea, Néstor Notabilis. Una especie de loro y la única que puede vivir en zonas alpinas. El Kea es conocido por ser uno de los loros más listos del mundo. Capaz de resolver pruebas y rompecabezas demostrando ser más inteligente que los primates. Y los otros Kea que observan aprenden rápidamente de lo que hizo el otro. Pero los Kea tienen otra peculiaridad, su dieta omnívora. En verano se alimentan de frutas, verduras y semillas, pero en invierno lo hacen de carne, de carroña y también de presas vivas, como las ovejas. Dejando decenas de ovejas mutiladas y desangradas. Un auténtico chupacabras que viene del cielo. Estos actos han hecho que los ganaderos lleven casi la extinción al Kea y hoy se encuentre como una especie protegida. ¿Y tú? ¿Sigues pensando que existe el chupacabras? Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras, criadero Kimby. El tío sí que sabe de lo que habla, ¿eh? Sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera. Ya me he visto varios vídeos y no los hacía cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos. Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.